¡Para! ¡Para! ¡Estamos listos! ¡Vamos! Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no lo pensé yo estaba loco Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Es error, es cosa de hacer Y esa es tu banda Los Morelli Yo, sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Yo, me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora, ve, ve, ve Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No lo pensé, yo estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Es error, es cosa de hacer Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No lo pensé, yo estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error, es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer